Hola mis amores, espero que se encuentren super super bien Así que volvemos otra vez con un poquito de make up después de un par de meses Creo que mi último video fue relacionado con maquillaje Fue en enero a finales Ya estamos en mayo Pero, anyways, vamos a comenzar Este video les voy a estar hablando sobre mis productos favoritos del momento Algunos son viejos Productos que no fueron lanzados hace poco ni nada por el estilo Son productos bastante... Me refiero a que algunos no son productos nuevos Sino que ya los tenían y que ahora últimamente es que los estoy utilizando non-stop Pero, nada, vamos a comenzar con el video En el video de hoy no voy a estar hablando nada que tenga que ver con la skin care O primers Ya que estoy teniendo un pequeño brote de acné Pero estamos trabajando en eso So, por eso no quiero hablar nada de skin care Porque ahora mismo estoy trabajando con mi rutina Estoy probando cosas, dejando cosas, comprando cosas nuevas No quiero hablar nada de skin care Ni primers Porque primers son un poquito como que... De ustedes saben So, voy a estar comenzando desde base, concealer En polvo, bronzer En el mismo orden en que yo me maquillo Es como les voy a estar enseñando a ustedes Los productos que voy a estar enseñando El primer producto que les voy a estar enseñando Es el concealer de Too Faced Que es el Born Disuel Multi-Use Copting Concealer Super Coverage El mega nombre Pero realmente este concealer que ustedes ven aquí Es el concealer que me tiene completamente enamorada A la hora de no querer utilizar base ni nada Y hacerme un make-up look que es como que es rápido Este concealer que estoy utilizando tiene mucha cobertura Y no es mate Honestamente me encanta Porque tiene un acabado como dewy, como natural Pero tiene cobertura Es que es como que una relación extraña Esto solamente lo utilizo cuando no tengo base O no voy a utilizar base Me encanta, me encanta, me encanta El segundo producto del que les voy a estar hablando Es una base que al principio honestamente no me gustó el olor Pero creo que me acostumbré Y es la L'Oreal Infallible Up To 24 Fresh Wear L'Oreal Fresh Wear Ya vamos a decirlo así Es la base nueva de L'Oreal Al principio yo dije en mis Insta Stories en Como decía En mis Insta Stories en Instagram Yo les dije que realmente me gustaba la base y el acabado Pero no me gustaba el olor Pero realmente ya me acostumbré Y me encanta Es la base que estoy utilizando con mis clientas Y la estoy utilizando literalmente casi todos los días Que quiero utilizar base Queda un acabado natural Tiene mucha cobertura Y es como que Te sientes como que así Como que es fresh Como que la piel se te ve súper fresh Glowy Súper natural Hidratada Se ve bella De verdad que esta base Está espectacular Lo único que les diría Es que Honestamente Si tienes piel muy muy grasa No la recomendaría A menos que tengas un muy buen primer Como que Un súper mega primer Que te ayude a controlar la grasa Pues ahí te diría que utilices esta base Ahora vamos con el tercer producto El producto que voy a enseñarles ahora Es un producto que llevo utilizando Alrededor de como dos meses Siempre lo intercalo Pero es el polvo que realmente Hasta ahora me ha encantado Y me encanta O sea El acabado es bello Y es el NYX Can't Stop Won't Stop Setting Powder En el tono light Este polvo es Súper fino Like Súper finito La piel queda súper bella No queda cakey Verdad Este polvo es otra cosa Me encanta porque no tiene flashback Como que no te deja el área Como que es súper mega brillante Te sellas súper bien Y es súper finito La piel de verdad que queda súper súper bella De verdad que lo súper recomiendo El producto que les voy a estar enseñando ahora Es un bronzer Que realmente llevo utilizando como Dos años Mi hermana fue la que me dijo Como que tiene que comprar este bronzer Como que es súper bello So yo una vez fui allá Con ella Y ahí ven Tampa Fui allá y allá fue que lo compré So les voy a estar enseñando Y este es el Butter Bronzer Este bronzer Es súper 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 bello O sea Queda súper bello Yo diría que cualquier piel Como que queda Exacto Huele súper rico O sea Huele como que es súper tropical Como que Ok Ok huele como que Como decía Súper tropical Yo no sé Huele súper rico Queda súper bello Hoy también lo estoy utilizando Pero hoy como que me excedí un poquito Pero lo bueno de este bronzer Es que Tú lo puedes ir aplicando Y difuminando Y puedes volver a aplicar Y seguir difuminando Y no queda como que patchy Como que tú puedes ir Es como buildable Puedes ir aplicando Cuantas capas tú quieras Y lo puedes ir intensificando Como tú quieras Esto yo lo uso para broncear Y para contour Para todo O sea Para todo De verdad que Y difumina Como que para difuminarlo Es súper fácil De verdad que Lo amo la fórmula So ahora les voy a estar hablando Sobre mi Quinto producto Creo que quinto Y es El highlight Yo ya voy utilizando Este highlight Como que un año también También lo compré Cuando fui a también Con mi hermana Este es el segundo Que compro Like El segundo Porque acabé El primero Súper rápido Y es este de Maybelline Que es el Master Chrome Metallic Highlighter Miren que Hermoso Este highlight Es la vida O sea Yo estoy utilizando Hoy este mezclado Con el que les voy a enseñar Ahora Les voy a hacer un swatch Para que ustedes vean Que hermoso es Las tiendas Somos como que Amarillas Somos necesitamos Como que Un highlight Que sea como que Con gold undertone Y esto queda De hecho Como que Este Miren eso Oh shit Lo amo Yo me puedo bañar en esto Pero anyway La fórmula es Súper buena Súper cremosita Es como que Se siente como que Butter Literal Mantequilla Como que yo lo aplico Y es como que Tan suave Se difumina Súper bien Y honestamente Queda bello 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 Y lo consiguen En goldeting Súper fácil Económico El próximo highlight Del que les voy a hablar Ahora Ya es un poquito Como que High end Es un poquito Más difícil De conseguir Pero Todo el mundo Tiene este highlight So yo sé que Esto no es como que No es such a great deal Porque O sea Vamos a hablar De esto Anastasia She's a goddess Como que Gold Anyway Vamos a seguir Este highlight Yo lo compré Esto fue Miren que bello Este Tiene como que Un poquito De gold undertone Pero es más champagne Y es un poquito Más claro Que el de Maybelline Este también Yo lo utilizo mucho Para iluminar Un poquito más Cuando quiero estar Como que El highlight Un poquito más Como que Este es mi highlight Y casi ni siquiera Lo uso Porque realmente Como que no quiero Acabarlo Lo lidero Lo amo Lo amo Ahora les voy a estar Hablando de Sombras Les voy a estar Hablando de dos paletas Que son las que Oh my god La amo La amo La que les voy a estar Enseñando Es esta De Colourpop Que es la Sweet Talk Esta paleta Yo la compré Porque la vi en Instagram Ya que yo Más la puso En sus Insta stories No pasó ni Cinco horas Y yo como que I need it So yo la compré Impulsivamente Me encanta La amo El packaging Es como que Live Lo amo Como que Es como que Yo la veo Y es como que Tan yo Es como que Tiene mi nombre Hasta es color coral Como que Estoy enseñando a ver Los colores adentro Para que puedan ver Miren que Hermosa O sea Estos tonos Este es mi favorito Y este Y este O sea Todos son mis favoritos Porque Son tan primaverales Súper cálidos Yo amo los tonos cálidos Rosados Me encantan Y esta paleta Como que lo tiene Todo Es como la Modern Renaissance De Anastasia También fue Mi favorita Mucho tiempo Pero ahora mismo Esta es la que me tiene A mi Enamorada Y la paleta Que les estoy enseñando Ahora Ya la he usado Un par de veces Y la he puesto En mi Instagram Pero es que Sigo utilizándola Igual Casi todos los días O cuando Al menos cuando Me maquillo Hago un look Siempre tengo que usar Esta paleta Para algo Y es esta De Morphe Miren que hermosa Esta paleta Tiene Like everything Tiene aquí Colores metálicos Champagne Como que un bronze Tiene colores Cálidos Naranja Como un coral Tiene colores Plum Colores más claritos Tiene azul Tiene aquí Como un verdoso Que es súper Súper bello Esta paleta Para mi Es todo O sea Todo Yo la vi Y yo la tenía Que comprar Cuando la vi Y la amo Honestamente Como que me encanta Porque tiene Colores cálidos Plum Y azules Y estos de aquí También que son Como neutral O sea Tengo todo aquí Esta paleta Yo no he dado Break Es la 35V Le iba a decir Como que ya Renuncié al mal ¿Verdad? Morphe 35V Esta yo la conseguí En Ulta Que es lo que Solamente se puede Conseguir en Ulta Pero no sé Si online También Pero estas Necesitan En su vida Demasiado Si no se compran Las sweet talk Estas necesitan De verdad De verdad Y el último producto Del que les voy a estar Hablando Es ¿Qué? Como decía El último producto Del que les voy a estar Hablando Es la pomada Que llevo utilizando Hace como Un mes Y me encanta Me encanta Hoy no la usé Les voy a ser honestas Hoy no la usé Hoy utilicé El lápiz de Maybelline Pero esta pomada Es la que estoy utilizando Hace como Como les dije Hace como un mes Honestamente Me encantó Pero yo no sabía Que esta pomada Es waterproof Hace como una semana Ellos me estuvieron llamando Para que fuera a buscar Un paquete Súper chulo Que si vieron Insta stories Ustedes vieron todo Me agilaron Todos los tonos De la pomada Y ahí fue que yo me enteré Que la pomada Era waterproof So un mega plus Porque para el verano Esto es Must Obviamente queremos Ir con las cejitas Chuchín Para la playa Esta que está aquí Súper económica Waterproof Dura 24 horas Y tienen como Nueve tonos O sea Tienen muchos tonos Para mí es Súper Eso es un súper plus De verdad Que me encanta Y yo lo que hago Es que la combino Con el lápiz De Maybelline Que también me encanta Yo lo que hago Es que utilizo el lápiz Y luego la pomadita Para marcar So Esta pomada Es un éxito Y nada Ahí les dejo Todos mis productos Favoritos Del momento Yo estoy utilizando Full, full, full Yo, yo, yo Honestamente Todos los he comprado Yo But anyways Ahí les dejo Mis productos favoritos Del momento Déjenme saber Qué tipos de videos Les gustaría que suba Más al canal Ahora mismo Estoy haciendo road trips Y quiero empezar A hacer vlogs Y todo eso Coming up Hey yo El mozo Mi baby Un road trip Hace poco Que fue para juntas Y si ustedes no Vieron el video Tienen que verlo Porque se van a reír Un montón So nada Espero que les haya gustado El video Y recuerden Suscribir Dar like Y seguirme En todas mis redes Y pronto Vendremos Con más videitos Mua 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 Mua